La línea telefónica 211 ha iniciado una campaña para crear conocimiento de los servicios a los que nuestra comunidad puede alcanzar acceso. Una crisis puede ser una persona mayor que no tiene comida en casa, entonces tenemos dentro del 211 hay un programa que ayuda a las personas mayores de 60 años, en este caso esta pareja de ancianos no tenía nada de comer y nosotros acá le llevamos comida. El 211 ofrece información relacionada a cómo recibir ayuda financiera, asistencia médica, salud mental y educación, entre otros. La campaña acude a tomar selfies o autofotografías con el fin de que la comunidad conozca las ventajas que ofrece la línea telefónica, la cual una vez escuche su inquietud le dará información práctica para ayudarle a resolver su situación. Luego de que hablamos con ellos, los comunicamos con números de teléfono de agencias que les puedan ayudar con sus problemas psiquiátricos o psicológicos, con profesionales. Organizadores de la campaña dicen que la línea 211 recibe un promedio de 350 llamadas diarias, generalmente siete de ellas son llamadas relacionadas con la violencia doméstica y cinco de ellas son suicidios. Esta supervisora dice que los hispanos pueden llamar al 211 y oprimir la opción en español para recibir asistencia en nuestro idioma. Tenemos una línea especial que se contesta en español. Aquí no hay nada de temor que si usted tiene papeles o no tiene papeles, si es ilegal o no es ilegal. Eso no nos importa. Siempre ofrecemos lo máxima ayuda que podamos dentro de nuestra capacidad. Los agentes que reciben estas llamadas reciben entrenamiento intenso de cómo identificar y también cómo desintensificar las crisis de las personas que llaman para así poder conectarlos con las organizaciones que puedan ayudarle. Así que recuerde de mandar su selfie a info arroba 211 pbtc punto org para crear conocimiento de esta línea telefónica, la cual está abierta siete días a la semana, 24 horas al día para NNP TV, porque nuestra noticia es primero Sandra Vizcaya.